Esa huevona, es que en modo táctico aquí por fuera muéstreme usted un dofus más bug que el que está el día de hoy No siendo más, los dejo con el video, el día de hoy tenemos coliseos con el SRAM Hoy no se me desconecta nadie, absolutamente nadie Chimba el bug, original ¿no? ¿Quién tiene bug peor? Y bueno parceros, así se ve esto sin el modo táctico activado Estamos por aquí como en Otomai supongo yo Y pues bueno, les voy a dejar, hoy tenemos dos videitos bastante buenos Estos días he estado usando bastante el SRAM Porque es que este es de buenas en coliseo Primero hay muchas veces que se le desconectan o le salen nivel bajito No sé por qué si tienen como 900 y punta de cota obviamente pues por haber subido de SAVI Pero además de eso cuando no, le salen colis muy buenos O sea le va muy bien, aunque yo manqueo bastante le va muy bien Por aquí pues yo voy a ir directamente por el SRAM ¿Por qué? Porque le veo unas resistencias a agilidad malísimas Tal vez es malo, ¿por qué? Porque mi Zellor va de últimas y eso no lo pensé No busqué tapar de pronto al Surcara, a haber incomodado un poco al Panda Eso fue pues bastante malo Simplemente pensé obviamente en darle al SRAM No pensé nada más, siendo muy honesto El Panda pues obviamente va a aprovechar para pegarle a nuestro compañero Zellor Y pues salir todo seguido, ser último en pegar va a ser el SRAM Que obviamente pues va a intentar rematar por aquí el Okra que pega nada mal Okra de fuerza 200, pega por aquí una flechita de pelea Y bueno, poco a poco avanzando la pelea Obviamente tal vez el Panda se paró un poco mal Haberse quedado ahí, fue un error para no hacer gastar tanto para el Okra Al Gato y que pudiera pegar más Pero pues igual el Gato va a esperar como último momento Pero pues va a jugar todo de una o no sé si el que estaba laguera yo Y va a darle full a nuestro compañero Zellor Que a su vez, pues no sé ni para qué se puso P.A. Si eso creo que es como perdido en este caso Porque ya sabíamos todos que se iba a morir Va full para encima donde el SRAM y le revienta un montón Y lo deja con muy poca vida ¿Qué va a hacer el SRAM? Pues obviamente tiene que pegar a full Va a matar a nuestro compañero Tiene que gastar todos sus P.A. Pero como tenía trampa de silencio pues es un alma por otra alma ¿Cierto? 444 Ni siquiera le voy a pegar Me voy a preocupar por los otros dos que están atrás Que son el Gato y el Panda ¿Por qué? Porque pues tenemos a nuestro compañero ahí Justo, justo para rematar Y poder pegarle un poco al Panda Que tampoco tiene muy buenas resis que digamos Pero pues por las Por la trampa que teníamos puesta Nos molesta bastante Aquí el Panda que va a intentar molestar con su Guasta Y aunque un solo PM de trampa de inmovilización no parezca mucho La verdad es bastante, bastante molesto Por este lado ya va a venir a pegarle unos sentidos A nuestro compañero El Okra pues obviamente se puede desplacar fácilmente Alejarlo No tiene el escudo tenaz Que es el que da un PM cada que lo mueven Y da pues esquivas a pérdidas de PM Fácilmente lo puede desplacar Y obviamente tiene que acercarse el Okra a mi ¿Por qué? Porque si el Panda Si el Gato se me aleja Pues va a ser muchísimo más fácil Más difícil rematar Que si se me queda cerca Pega por acá con abanicos Que no pega para nada mal Como 600 y tanto Yo que es lo que voy a hacer Pues voy a intentar ir a darle durísimo Voy de una vez para encima Vamos a darle Dagazo, dagazo, estafa ¿Por qué? ¿Qué? Estafa, dagazo Y pues intentar bajarle lo máximo posible ¿Por qué? Porque ya en este turno creo que El Wasta puede cancelar otra vez armas Y me va a poner con estado debilitado Y eso pues va a ser una molestia Pensaba yo en decirle a la Okra Que le pusiera Brojo atrás Para retirarle PM Con un retroceso Poderse alejar Una liberación Le digo yo que ponga Brojo Y me dice que para qué Yo pues bueno Ya igual Si tiene arma Pensé que tenían un Charam Yo dije pues iba a pegar un Unchar Acaso me pega a mí Pero no tiene larga Entonces pega en línea recta Por mi lado Pues voy a esperar a que el gato se acerque Tiene obviamente pues estas cositas Y se va a poner más Se va a poner suerte Y contra golpe Y cuanta vaina como siempre Pero al liberarme Pierde pa Honestamente pierde pa Debió haberme pegado a full Teniendo esas dagas Debió haber reventado Yo que es lo que voy a hacer Voy a alejar el panda Lo voy a mandar a su casa Y voy a ponerle una trampa zapa Al gato Para que el ocra lo pueda Retroceder Y tener los PM suficiente Para poder pegarle la castigadora ¿Por qué? Porque pierde vitalidad en el siguiente Y él tiene castigadora Y facilidad de pegarle Entonces va a ser Retroceso Castigadora y acosante Y ya moriría fácilmente El panda pues me aleja Me pega Me mueve de un lado para otro A mí la verdad no me importa Me cancelan armas Como les había dicho Ya se le desechiza un turno De la vitalidad Del contragolpe El ocra dijo Pailas No sé qué Pero pues no había tenido en cuenta Que pues obviamente Ya va a morir Porque pierde vitalidad Y se le da un bugazo mental Y no le pega otra cosa antes Y no se da dispersión Arriesgando a que de pronto Con esos 132 de vida No se hubiera muerto Listo El mismo contragolpe Lo hizo morir Si hubiera tenido menos vitalidad Que esa pues hubiera perdido El 10% de otra vida Y no se hubiera muerto Pero bueno Es el turno del panda Que obviamente va a intentar Rematar a nuestro compañero ocra Va a estar intentando Quitarme movilidad Más estorbarme Que el mismo hecho de otra cosa Pues va a intentar Es estorbarme Para que yo le pueda pegar Directamente Honestamente pues Me parece que usa muy bien El panda Si pues 199 Usa muy bien el panda Al 200 Tampoco tienen mucha diferencia Tienen prácticamente El mismo set Entonces eso No afecta mucho el daño Pega igual de bien El ocra El ocra que por acá Me recupera el arma Al pegar y matar Obviamente ese panda Guasta Y pues yo lo único que voy a hacer Es pegar un cara dura No para ponerlo incurable Sino para cargarme Un poco de agilidad Porque pues ellos reducen daño Y yo pues me aumento el daño Con esa cara dura Al pegarle a dos al mismo tiempo El va a venir a matar al ocra Pero creo que por unos Como 50 20 de vida No lo logra matar Y pues lo deja ahí vivito Y ya con La posibilidad de molestar nuevamente El ocra se va a acercar Le va a pegar Un largasón caso Y creo que le dio Una azotadora Para cargarse un poco Ya simplemente va a ser mi turno Voy a acercarme a él Me voy a poner dominio Le voy a dar dagazo a dagazo Y creo que una estafa Queda pues ya en las últimas Con 20 y algo 50 de vida Lastimosamente no sale en GC Toca cambiar ese docus Por uno de 19 o de 20 Pero pues yo quería Que compre el de 19 Porque el de 20 No me parece que justifique El cambio de camas Y yo que voy a hacer Pues mamonearme Le gasto todos los PM Voy a gastar también Todos los PAP Pego por los lados Y luego si lo rematamos La verdad Tenía muchísimas ganas De hacerlo Porque el coliseo estuvo bueno No es de esos coliseos En los que alguien se retira Y ganamos por esto No ¿Qué pasa acá? Que se nos van a montar Iniciativa Ese gato ya lo hemos visto En otras peleas Pero como le tenemos Unos 6 mil y punta 7 mil de iniciativa No nos van a poder ganar Perdemos un PA Si Quedamos con 11 Pero contra un team Como este Ir de primero Es bastante importante Y vamos a tener Esa ventaja del inicio De pues estar reventando Desde el principio ¿Qué vamos a hacer por acá? Le vamos a poner al okra Trampa de silencio Yo no había visto Que tenía esas resistencias Pero igual pues no le hubiera Puesto al panda La trampa de silencio Porque sería una reverenda Pendejada de mi parte Y ese clon Va a estar por ahí Molestando bastante Nuestro compañero de ram Que va a poner Trampa inmovilizadora Va a poner por ahí Una repulsiva Para evitar el daño directo El okra no tiene más opción Que activar esa trampa inmovilizadora Entonces ya tendría El panda que hechizarse Y deshechizarse O poner CPM Alguna vaina así Bien curiosa Que a la hora de la verdad Pues no le ayudaría mucho Yo me eché un comentario Aquí para entre nosotros Nomás digo es de sabe Porque el okra de inteligencia Pega bien Pega muy bien Pega muy duro Pero Tiene que pegar directo El hechizo Por ejemplo Esa masa De flecha explosiva Ustedes creen que Explosiva pega igual En todo lado Y así no es Explosiva pega diferente Según lo cerca Al centro del golpe Que ustedes tengan Entre más cerca al centro Más duro pega O así era en un principio Y yo creo que todavía Sigue siendo la misma vaina Yo estaba buscando por aquí La forma de avanzar Lo máximo posible Porque estoy viendo Que se me quieren arrinconar allá Me le deshechizaron Ese silencio Al okra Que no me ayuda para nada Se activa por aquí Uno de los recops del gato Que le pega a nuestro compañero Él se va a intentar acercar Y ya a partir de ahí Se vendió Pensó que de pronto Con la percepción me encontraba Pero pues ya en este punto En el que está Ahí está el focus Que tenemos nosotros Nuestro compañero Que ya se puede poner invisible Va a poner por acá Trampa envenenada Trampa de silencio Y el doble para molestar El okra Que obviamente Van a intentar hacer El focus lo máximo posible Al haberse puesto Remisión de daños Pues le van a intentar Pegar a nuestro compañero Que pegó bastante bien Ese arcaso de ahorita Fue una vaina Muy 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 duro Tiene muy buenos daños Es full inteligencia Nos pudo haber ayudado Bastante con el soporte de curas Pero pues al estar invisible Los dos de ram No necesitamos tanto El tema de las curas Por acá Le sigue pegando Bastante bastante bien Al gato Si le pega un poco al doble Pero pues pegarle un doble No es como importante Yo ya estaba calculando Para ver si les Tapaba un poco La movilidad Pero la verdad No era tan necesario Me parecía Un poco más fácil Ya viendo Que estaba Sin resistencias El compañero Que estaba ahí Y que ya Placó al sur Carac No lo deja pegar Todo lo que tiene que pegar Pues nos vamos a poner Dominio De acaso a acaso Una estafa Y nos corremos Para que le puedan Seguir pegando Panda A mitad de vida Prácticamente En un solo turno Para nada Para nada mal Por acá el gato Que pues por tener Al barrama Creo que se llama El que le reenvía los daños Pues queda Bastante expuesto Ya había perdido Algo de vitalidad Ese clon Que no sabemos Que carajo Estaba haciendo Para donde se fue Muy pro Se fue para arriba Pudiendo placar al panda O intentando molestar En algo No se fue para arriba Permitiendo que le peguen A nuestro compañero Que lo van a dejar En las últimas Porque locra Con abolición y demás Y no pegan para nada mal El único molesto Es Pues lo que les digo En el cuento de la masa Cuando se pega con Este tema De explosivas Panda agilidad En un equipo Como este No creo que sea tan útil La verdad Me parece que Pierde bastante jugabilidad Y pues bueno Yo que voy a hacer por acá Voy a intentar molestar Un poco a locra Vamos a poner un doppel Para aplacarlo Y pegarle bastante bien Con inteligencia Porque no tiene casi resistencia Salad Y tenía como 50% Ese desgraciado Por aquí Pega el martillo de murio Yo me acuerdo Que no tengo martillo de murio Con esta vaina Esos pandas De agilidad Pueden llegar a ser buenos Pero No sé No me terminan de convencer Del todo Pierden bastante jugabilidad Y Ocra de inteligencia La verdad Bastante bueno Cuando logra poner Concurrencia de torretas Y El gato pega muy bien Pero los 10 pa No le permitían Dar una mayor pelea Entonces pues ya Por este lado Es mucho más fácil Debo sacar martillo de murio No sé quién se le mide Quién necesita martillo Para que me acompañe Con el solo ram No puedo Ya por acá Pues no nos resta Mucho de la pelea Lo que vamos a hacer Pues es acercarnos No le va a gastar Pega en el ocra Porque lo va a matar Con el doped Y lo vamos a pegarle Por aquí un poquito Y Pues nada Ya lo que nos quedaría Es muy poco No sé ustedes Que piensen De los coliseos Que personaje quieren ver Por ahí me encargaron Un sobal de agilidad Y lo vamos a estar probando Más adelante Ya estamos en el proceso De elevarlo La historia va a nivel 50 No olviden suscribirse Y dejar su me gusta Nos vemos en una próxima ocasión En su canal Gaming Colombia Unicron Zombie Apocalypse ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!